¿Vieron las piscinas? Shala, estás muy hermosa. Muchas gracias, tía Zelda. Debes ser hermosa y elegante como siempre. Gracias. El chimben. Un permiso. Diviértanse. Iré con los chicos. De acuerdo, linda. Aquí tiene, señora. Bien. Aquí tiene. Gracias. Zelda, felicidades de nuevo. Todo luce asombroso. Estaba pensando en que podemos celebrar su boda aquí. Oh, qué gran idea. ¿Por qué no? Estoy muy feliz de que hayan dejado los problemas a un lado. Yo también lo estoy. Gracias. Nos vemos. Querida, esperábamos a algunos invitados. Iré a saludar y luego vuelvo. Ve tranquila. No te preocupes. De acuerdo. Nos hará mucho tiempo. Está bien. Nunca oí algo mejor. Estás hermosa. Y tú te ves impresionante. Papi, ¿a quién le escribes? ¿Que a quién le escribo? Solo estaba revisando mis correos. ¿Y tus selfies de esta noche? ¿Qué hay de tus selfies? Tomemos una hora, ¿sí? Espera, espera. Yo también. De acuerdo. No puedo apartar mis ojos de ti. Mija, te deseo lo mejor en tu hotel. Me encanta. Lo aprecio, mermé. Gracias. Realmente es un hotel increíble, Zelda. Muchas gracias. Qué amable. Si ambos están libres mañana, podríamos salir a navegar un rato. Sería estupendo, pero nos vamos mañana. ¿Qué? ¿Tan pronto? Así es. Es que está realmente ocupado. Tiene mucho que hacer. Tenemos que volver a Estambul. Ya veo, señora. Bueno, han llegado nuevos invitados. Los voy a saludar y vuelvo enseguida. Ya vuelvo. Ahora te alcanzo. Ya viene, Zelda. Querida. Hasta luego. Adiós. No he podido tomar un sorbo. Tú tampoco has bebido. ¿Sabes algo? Los he estado observando a los dos. Sinan y tú se ven muy bien juntos. Zelda, ¿de dónde sacas eso? No lo sé. Simplemente quería decírtelo. Porque Sinan es un gran hombre. Estoy segura de que te haría feliz. Y has estado sola durante años. Tú también mereces ser feliz. Zelda. Ay, no te enojes conmigo. Solo lo digo porque te quiero. Lo sé, querida. Necesito decirte algo. Sinan y yo sí tenemos algo. Pero es reciente y nadie lo sabe. Oh, no puedo creerlo. Estoy muy feliz con esta noticia. Gracias. Creo que tuviste una corazonada. ¿Eso crees? Sí. Estoy tan feliz por ustedes dos. Debo decir que tomaste una decisión increíble. Espero. Las cosas van muy bien ahora. Sinan quiere contárselo a todo el mundo, pero los chicos son la prioridad antes que nada. Debería hablar con Chala y hacérselo saber primero. Cariño, Chala es una chica muy inteligente. Estoy segura de que deseará verte feliz. Yo también me siento así, pero creo que es mejor no apresurarme. ¿Qué? Eres genial. Visitaron el spa. Ofrece masajes de las empresas. Creo que deberíamos ir allí. Por supuesto. ¿Qué le sucedió? ¿Qué? Oh, ¿escuchan esa canción? Increíble. Oh, me encanta esa canción. Oh, me encanta esa canción. ¿Qué? Oh, me encanta esa canción. Oh, me encanta esa canción. Oh, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!